En el siguiente episodio es una presentación de Profit. Profit tiene expertos en áreas como ventas, servicio al cliente, marketing y finanzas, comercio exterior y todo lo que tu emprendimiento necesita para llevarlo al más alto nivel. Ingresa a nuestra página de escuchandoando.com y da clic en el ícono de Profit. Llena tus datos y aplica para recibir una video asistencia totalmente gratis con expertos en múltiples disciplinas que te ayudarán a potencializar tu empresa. Desde los estudios de Columbia Broadcast International, aquí comienza un episodio más del único programa radial dedicado a todos los emprendedores que forjan un mundo mejor. Escuchando Ando, está al aire. En el episodio de hoy presentamos De razonero a vendedor ¿Qué hay de nuevo? Nuestro episodio de hoy nos va a potencializar en ventas, no solo a nosotros sino también a nuestro equipo de trabajo. Bienvenidos a un episodio que comienza con una curiosa anécdota. Por cada venta que se te pasa cuando eres demasiado entusiasta, te vas a perder 100 más por no ser lo suficientemente entusiasta. Ahora un momento para destacar a los autores de hoy y de siempre. Ellos influyen en el éxito de nuestras empresas, negocios, proyectos y en nuestras vidas. Presentamos al autor de la semana en Escuchando Ando. Escucha y emprende en nuestra lista de autores. Presentamos a Larry Kendall y uno de sus bestsellers, La Venta Ninja. Larry Kendall es socio fundador de The Group, una empresa de bienes raíces que funciona en los Estados Unidos bastante bien. Larry creó una estrategia que se llama La Venta Ninja y es un sistema que capacita no solo a sus empleados sino ahora a cualquier persona que tenga acceso al libro La Venta Ninja. En el libro La Venta Ninja, Larry enseña habilidades sutiles que dan grandes resultados y se basa en la manera en la que fueron creados los ninjas en el antiguo Japón donde inicialmente quienes protegían al emperador eran los samuráis. Sin embargo, al tener un ego tan inflado, pues se mantenían centrados en ellos mismos más que en hacer bien su trabajo. Fue entonces cuando el emperador encargó a los ninjas, quienes eran humildes pero eficientes y lo protegían mucho más que incluso los samuráis. Los vendedores muchas veces actúan como samuráis y se centran en sí mismos sin importarle a los compradores. Los vendedores ninja siempre se centran en sus clientes más que en sí mismos. De esta manera, La Venta Ninja maximiza las ganancias por hora a la vez que ofrece el máximo valor a los compradores. Hay cuatro principios fundamentales de La Venta Ninja. El primero es dominarse a sí mismo, dominar su mente y sus emociones, así como su energía. El segundo es no venderle a los compradores. En lugar de ello, hay que resolver sus problemas. El tercero es concentrarse en los compradores que lo conocen, lo aprecian, confían en usted y quieren hacer negocios con usted. Y el cuarto, involucrarlos con conectividad positiva y comunicaciones de calidad. Preocupado por su salud personal, pero no queriendo hacer enojar a los letales samuráis, el emperador dispuso de sus jardineros para que fueran entrenados en artes marciales. Conocidos como ninjas, participaban en misiones peligrosas por la noche y regresaban a la jardinería durante el día. Se convirtieron en los supremos combatientes sigilosos, humildes, pero letalmente eficientes y no egoístas como pasaba con los samuráis. Vender, en el mejor de los casos, es servir y resolver. A menudo solucionar una necesidad o deseo que un cliente ni siquiera sabía que tenía. La venta ninja principalmente trata de hacer preguntas correctas para determinar los puntos dolorosos y placenteros del cliente y luego ofrecer una solución. Sea positivo en sus pensamientos y acciones cotidianas. Esto aumentará el entusiasmo de los compradores. Recurra a la música, al ejercicio, a la lectura y a la compañía de personas optimistas. Siempre muéstrese agradecido por todo lo que tiene. A nadie le gusta que le vendan o ser un objetivo de un planteamiento de venta agresiva. El sistema de ventas ninja se centra precisamente en eso, en brindar valor. Atraiga a los compradores siendo agradable, conectándose de manera atractiva, resolviendo los problemas y haciéndolos sentirse bien. Recuerde que la gente irradia energía positiva y se alejarán naturalmente de usted si irradia energía negativa. Escuchando a Ando llega el top 10 de las leyes de las ventas. Top 10 Número 10 Los vendedores tendrán más éxito cuando entiendan que la clave de la venta no es la venta. La clave de la venta es la compra. Esa es la base del sistema. Esta clave redirige la atención de los vendedores hacia la prioridad real, la compra. Los vendedores deben comprender que su éxito realmente está en la actitud y los criterios de la compra del cliente y no en lo que ellos realicen. La actuación del vendedor no debe ser el centro de la estrategia de venta. Durante la compra, acontecen dos diálogos diferentes. El que se genera entre el cliente y el vendedor y el diálogo interno del cliente. Adivine cuál de los dos es más importante. Tradicionalmente, solo valoramos uno, el que se da entre el vendedor y el cliente. Sin embargo, el más importante es el diálogo interno que el cliente establece consigo mismo. Si un vendedor logra incidir en ese diálogo interno, conseguirá los mejores resultados en sus ventas. Número 9. Tap número 9. El trabajo del vendedor es ayudar al cliente a tomar mejores decisiones de compra. Un buen vendedor funciona como un coach. Un coach del cliente. El vendedor debe sumarse al objetivo del cliente. Top 8. Número 8. La toma de decisiones. Es un proceso interno del cliente. El vendedor debe acompañar sin presionar, sin ningún protagonismo. Así el cliente se centra en sí mismo. Estamos presentando el Top 10 de las leyes de las ventas. Número 7. El proceso de la decisión es más importante que la decisión del vendedor en el proceso de venta. La función real del vendedor es potencializar la capacidad de sus clientes para tomar mejores decisiones. Ven escuchando a Top número 6. Top 6. La verdadera prueba de la influencia de un vendedor viene determinada por las acciones del cliente. Una vez el vendedor se ha marchado. La buena labor de un vendedor se nota cuando éste se ha ido. Esto implica que deben dejar solo al cliente para que tome su decisión por iniciativa propia. Posición 5. Top 5. Cuanta menos persuasión del vendedor haya en una decisión de compra, más interiorizada estará la decisión del cliente. El cliente va a sentir más propia su decisión si hay una mínima persuasión del vendedor. Interiorizar una decisión de compra depende de la relación entre el cliente y el producto, no de la que hay entre el cliente y el vendedor. Estas son las leyes de las ventas Top 4. Top número 4. Para los vendedores es mejor ser aprendices que maestro. Los vendedores debemos aprender de los clientes en lugar de tratar de educarlos. Esto implica aprender de los valores y las creencias del cliente. Si el vendedor aporta argumentos de venta, deben corresponder con los intereses y los deseos de su cliente. La ley 3. Top 3. Número 3. Los vendedores deben abordar las objeciones de sus clientes en el origen de la objeción. Una objeción del cliente puede provenir de sentimientos y pensamientos ligados con sí mismo o vinculados con algo o alguien más. El vendedor debe reconocer el tipo de objeción para poderla gestionar desde donde corresponde. Top 2. En el número 2. Los clientes toman su mejor decisión de compra cuando tienen los niveles más altos de las 3 Cs. Es indispensable que el cliente tenga nivel alto las 3 Cs. De lo contrario, la venta no se va a realizar. Recuerden que el vendedor actúa como un coach. En el top 1. Número 1. Los vendedores deberían confiar en los argumentos de compra más que los argumentos de venta. Es preferible que las razones para comprar vengan del cliente. Con los argumentos de compra, un vendedor incide en la elección del cliente desde el ámbito más importante, su proceso interno de decisión. Un cliente ve con mejores ojos las razones que emergen de sí mismo que las que le plantea el vendedor. Recuerden que una buena compra es un proceso interno para el comprador. Esta es una sección para hablar en el lenguaje del marketing. No te pierdas un solo detalle. En Escuchando Ando. El ABC del diccionario de marketing. Escucha y aprende. En Escuchando Ando. Para hoy, Landing Page. El Landing Page es un anglicismo que refiere a un micrositio promocional que resume las ofertas de las empresas. Es como una mini página web. Idealmente no requiere que la aplicación desde donde se entró al Landing Page se cierre para poder ver el contenido que se está ofreciendo. Normalmente maneja un breve formulario, un número de teléfono y algunos tips sobre el producto que se está ofreciendo. Y es muy válido utilizarlo cuando las compañías no pueden o no quieren invertir en una página web completa. Se utiliza este Landing Page. La búsqueda de innovación impulsa a los emprendedores a crear grandes empresas. En búsqueda de nuevos modelos de impacto, presentamos La tendencia del momento. Únicamente en Escuchando Ando. Escucha y emprende. Cambios en las ventas. Las cinco nuevas reglas que está revolucionando las ventas. Y el servicio al cliente. Hoy la comunicación global ha mejorado de forma impresionante. Hay más de 5 mil millones de personas conectadas a través de teléfonos celulares. Hay más teléfonos celulares que cepillos de dientes en el mundo. En el proceso de esta comunicación, todo el mercado y el mercadeo y la manera de vender ha cambiado abruptamente. Ya que ahora es el comprador quien tiene el manejo y el control. Además de hacer su propia búsqueda de productos y servicios, el comprador usa ahora megáfonos poderosos de Internet, como lo son los blogs, las redes sociales y los sitios de evaluación, para comunicar rápida y fácilmente las experiencias con los productos o los servicios. Por ejemplo, antes los viajes eran dominados por exclusivamente las agencias de viaje. Un buen agente le presentaba la información a los clientes y tenía el control sobre lo que se organizaba, sobre el plan de viaje. Estos profesionales tenían el acceso a la información necesaria para poder seducir a los clientes e invitarlos a hacer su paseo. Esta situación venía prevaleciendo en la medida en la que los clientes entregaban la batuta a los agentes o a los vendedores para que se hicieran los negocios. Como los vendedores tenían toda la información, pues ellos tenían el control. Los clientes simplemente estaban a su merced, pero ahora ya no es así. Hoy la tecnología ha rehecho la planificación de viajes y casi todas las demás áreas de ventas. Ahora la gente que vacaciona se salta a los agentes de viajes para controlar la información en línea y sin costos sobre los viajes y los destinos. Ahora guían los compradores, no los vendedores. ¿Qué compañías van a prosperar? Las que acepten esta premisa y organicen sus actividades de desarrollo de mercadotecnia y de ventas en concordancia con esta tendencia. Para cambios así, se requiere entender la nueva dinámica y desarrollar procesos de compra directos para los clientes que hacen su propia búsqueda en línea de los productos o servicios. Evidentemente no es simplemente un cambio para las agencias de viaje, es un cambio para el mercado mundial. Siendo que en el pasado los vendedores controlaban la información sobre sus ofertas y las difundían cuidadosamente al hacerse cargo del proceso de compra-venta, hoy día los enfoques orientados al control, a la vieja escuela, la venta agresiva y el hecho de que siempre hay que cerrar el trato, alejan a los compradores. Las innovaciones y comunicaciones basadas en la red están transformando las transacciones de ventas. Este cambio o metamorfosis cede el control de la compra-venta a los consumidores. Los cambios están revolucionando las ventas y el servicio al cliente. Ahora se aplican cinco nuevas reglas. Uno. Sustituya la narrativa veraz por publicidad más astuta. Dos. Genere un tipo de contenido en línea que atraiga a sus prospectos y los convierta en clientes. Tres. Utilice los grandes datos para saber qué les interesa a sus prospectos y motivarlos a comprar. Cuatro. Manténgase ágil. Esté listo para responder de inmediato a los cambios de los deseos de los clientes. Cinco. Opere con una mentalidad en tiempo real para que pueda reaccionar con rapidez. Enfóquese en el presente, en el aquí y en el ahora, no en el pasado ni en el futuro. Caso de estudio. El vendedor estrella. Un vendedor en su primer día de trabajo, en una tienda de artículos variados, termina su jornada. Se acerca el jefe y le dice, bueno, ¿y cómo le fue en su primer día? El tipo le dice, pues muy bien, hice una sola venta. Le dice el jefe, pero ¿cómo así que una sola venta? Si en promedio se hacen 30 o 40 por día. Le dice, sí, 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 jefe. Pero la venta fue de 300 mil dólares. ¿300 mil dólares y qué vendió? Bueno, mire, resulta que primero le vendió un anzuelo chiquito. Y luego un anzuelo más grande y luego uno de estos todos coloridos. Pero le dije que tan buenos anzuelos merecían una buena caña. Entonces le vendí dos pequeñas y una grande. También le vendí carnada. Y como todo eso no lo iba a llevar en la mano, pues le vendí una maleta para que llevara los artículos de pesca. Como había estado nublado, le dije que podía llover. Era así que le vendí también un capuchón de lluvia y todo un conjunto de impermeable para que nada se le mojara. Nos pusimos a charlar y tampoco tenía linterna ni radio. Entonces se llevó el kit completo. Luego le pregunté dónde pescaba y me dijo que le gustaba pescar en el mar. Y le ofreció un bote con motor fuera de borde y también lo compró. Ya cuando se iba a ir, me dijo, pero ese bote me va a rayar el carro. Entonces le vendí una Land Rover 4x4 que le encantó. Como iba a estar en el bote y el auto quedaba en el puerto, le instalamos un equipo de seguridad de última generación. Que por supuesto también lo compró. Y como la pesca era mar adentro, también decidió llevarse unas cuantas redes. El jefe atormentado le dijo. ¿Y todo eso se lo vendió porque vino a comprar un par de anzuelos? Anzuelos no, el tipo vino a comprar unas toallas femeninas. Y entonces yo le dije, ya que se le arruinó el fin de semana, ¿por qué no se va de pesca? Los emprendedores no se detienen. Mientras el mundo del emprendimiento sigue girando, nosotros seguiremos entregando toda la información que necesitas para llevar tus proyectos al más alto nivel. Comparte nuestros episodios con tus amigos y equipo de trabajo. Dando clic en el icono de Share en EscuchandoAndo.com EscuchandoAndo.com O en tu plataforma favorita. Y descarga nuestros nuevos capítulos semanalmente. Escuchando Ando es una producción del Grupo Colombeia Broadcast International. Voice Over. Jaime Orlando Prado. Es una presentación de Profit. Profit tiene expertos en áreas como ventas, servicio al cliente, marketing y finanzas, comercio exterior y todo lo que tu emprendimiento necesita para llevarlo al más alto nivel. Ingresa a nuestra página de EscuchandoAndo.com y da clic en el icono de Profit. Llena tus datos y aplica para recibir una video asistencia totalmente gratis. Con expertos en múltiples disciplinas que te ayudarán a potencializar tu empresa. Gracias. 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 Gracias.